Seguidos, primeros, primeros, primeros. ¡Aplausos! 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 Segundo, bien tornados, si estés presente en la noche en una cabalgata deportiva y en una cala regata profesional. Fuerte de após a los buenos. Buenas noches, te entraste al minuto 15 segundos del primer asalto por local Nicolás Nahuel, el de la ciudad Nicolás Nahuel, el de la ciudad